Yeah, ey Me llamo al Bibi y le llego Quiere cosita al fuego Doggy es así, me nejo Se viene y quiere de nuevo Me llamo al Bibi y le llego Quiere cosita al fuego Doggy es así, me nejo Se viene y quiere de nuevo Tengo lo que quiero porque veo lo que quiero Con mi pista también fuego, no me importa lo que veo Veo, veo, esa nena rompe el hielo Con su gusto y quita el sueño Ahora vengo más contento, me mando una pica al celo Por eso es que vengo así No me importa que hagan de mí Aunque me cambien hasta el beat Esa nena tiene swing Esa nena lo mueve al flow del beat Una llamada al Bibi y me dice que sí Me llamo al Bibi y le llego Quiere cosita al fuego Doggy es así, me nejo Se viene y quiere de nuevo Me llamo al Bibi y le llego Quiere cosita al fuego Doggy es así, me nejo Se viene y quiere de nuevo Pipas de manzana, verdecita, marihuana Saben que culeo, rana y respeto a esas damas Toda la verdad que digo Censurada por insana Porque tengo el piquete y viene con dengue Toda la vía porque eres mi merengue Esa nena tele como que no entiende Que tengo el fuego que la vida enciende Pregunta que si tengo drog Claro mi hermano tenemos el block Tengo poderes, me siento mob Sorry y shorty tengo una frog Sacan blow en el show Mi mundo voy segundo Siente en mi tumbao Y usted de frustrao Y yo panillao Con la shorty al lado Estamos casi pegado Bibi y ñoña Me llamo al Bibi y le llego Quiere cosita al fuego Doggy es así, me nejo Se viene y quiere de nuevo Me llamo al Bibi y le llego Quiere cosita al fuego Doggy es así, me nejo Se viene y quiere de nuevo